Una de las muchas cosas sorprendentes de estas conversaciones reside en la consistencia del tono, el estilo y la voz. Pero no estoy diciendo con ello que se trate de algo estático y rígido, sino que Maharshi se expresa con plena madurez desde la primera hasta la última palabra. Es como si la realización de Ramana hubiese llegado a él completamente formada y por tanto no hubiera necesitado de un largo desarrollo. Maharshi siempre hablaba de este y como el absoluto, el yo superior, la vacuidad pura, la meta y el fundamento del mundo manifiesto, que no es otro que ese mundo. Haciendo eco de Shankara, Ramana Maharshi decía El mundo es ilusorio, solo Brahman es real, Brahman es el mundo. ¿Qué es y dónde está el yo? ¿Qué tengo yo que ver con eso? No existe la menor duda de la respuesta que Ramana Maharshi y tantos otros darían a esta pregunta. ¿Quién quiere saber? ¿Quién es ahora mismo consciente de esta página? ¿Quién es el conocedor que conoce el mundo, pero que no puede conocerse a sí mismo? ¿Quién es el escuchador que escucha el canto de los pájaros, pero no puede escucharse a sí mismo? ¿Quién es el veedor que ve las nubes, pero no puede verse a sí mismo? Esta es precisamente la indagación sobre uno mismo que Ramana Maharshi regaló al mundo. Yo tengo sentimientos, pero no soy esos sentimientos. ¿Quién soy yo? Yo tengo pensamientos, pero no soy esos pensamientos. ¿Quién soy yo? Así es como uno va acercándose gradualmente a la fuente de la conciencia, lo que Ramana Maharshi llamó el yo-yo y que es consciente del yo normal o ego. Uno puede dar un paso atrás hacia el testigo, hacia el yo-yo y descansar en tanto que eso. Yo no soy ningún objeto, ningún sentimiento, ningún deseo y ningún pensamiento. Pero en esta indagación sobre uno mismo, las personas suelen cometer un error bastante desafortunado porque creen que cuando descansen en el yo o testigo, van a ver o sentir algo realmente asombroso, especial o espiritual. Pero lo cierto es que uno no ve nada especial porque, en el caso de que viera algo, eso no sería más que otro objeto, otro sentimiento, otro pensamiento, otra sensación u otra imagen. Y todos ellos son objetos, o por decirlo de otro modo, son lo que tú no eres. Cuando uno descansa en el testigo y comprende que el yo no es ninguno de los objetos, que no es ninguna de las sensaciones y que no es ninguno de los sentimientos, lo único que advierte es una sensación de libertad, una sensación de liberación, la liberación de la terrible construcción que supone la identificación con esos pequeños objetos finitos. Con el pequeño cuerpo, con la pequeña mente y con el pequeño ego, todos los cuales son objetos que pueden verse y, en consecuencia, no son el verdadero vedor, el yo real, el testigo puro que tú realmente eres. En tal caso, uno no ve nada en particular y todo lo que aparece está bien. Las nubes flotan en el cielo, las sensaciones flotan en el cuerpo, los pensamientos flotan en la mente y uno puede contemplarlo todo sin necesidad de realizar el menor esfuerzo. Todo emerge espontáneamente en tu conciencia presente, sin la necesidad de realizar esfuerzo alguno. Y esta conciencia testigo no es algo concreto que puedas ver. Es la inmensa sensación de libertad o vacuidad pura de la que emana la totalidad del mundo manifiesto. Tú eres esa libertad, esa apertura, esa vacuidad y no cualquier cosa pequeña y finita que emerja en ella. Descansa sin realizar esfuerzo alguno en ese testigo vacío y libre y advierte que las nubes emergen en el inmenso espacio de tu conciencia. Las nubes emergen dentro de ti y en esa misma medida tú puedes saborear las nubes. Tú eres uno con las nubes y tienes con ellas una intimidad que las torna tan próximas como si se hallaran en este lado de tu piel. El cielo y tu conciencia se han fundido y todas las cosas que hay en el cielo flotan en tu conciencia con tal proximidad que tú puedes saborear el sol y tragarte la montaña. O como dice el Zen, cuando dentro y fuera han dejado de ser dos, cuando sujeto y objeto no son duales, cuando el observador y el observado son sólo un sabor, uno puede beberse el océano pacífico en un solo trago. Así, ¿el mundo es ilusorio? Significa que tú no eres, en modo alguno, ningún objeto, nada de lo que puede verse. Es, en última instancia, real. Tú eres neti neti, ni esto ni aquello. Y bajo ninguna circunstancia debes pasar tu salvación en lo que es finito, temporal, pasajero, ilusorio, generador de sufrimiento e inundador de agonía. Sólo Brahman es real. El yo, el incalificable Brahman Atman, el testigo puro, el eterno no nacido, el vedor sin forma, el yo, yo radical, la vacuidad resplandeciente, es lo único real. Esa es su condición, su naturaleza, su esencia, su presente y su futuro. Su deseo y su destino, que siempre está presente en tanto que presencia pura. El único que es único. Brahman es el mundo. La vacuidad y la forma son no dos. Después de que comprendes que el mundo manifiesto es ilusorio y que sólo Brahman es real, puedes ver que lo absoluto y lo relativo son no dos, no duales, que el nirvana y el samsara son no dos, que el vedor y todo lo visto son no dos, que Brahman y el mundo son no dos, el simple sonido del canto de esos pájaros. Puedes beberte el océano pacífico de un solo trago, porque la totalidad del mundo sólo existe literalmente en el yo puro, el gran yo, yo omnipresente. Finalmente, y mucho más importante, Ramana nos recuerda que el yo puro y, en consecuencia, la gran liberación, no puede ser logrado, como tampoco tú puedes lograr tus pies o adquirir tus pulmones. Tú ya eres consciente del cielo, tú ya escuchas los sonidos, tú ya contemplas el mundo. El 100% de la mente iluminada o del yo puro, no el 99, sino el 100%, se haya ya presente ahora mismo. Como continuamente señalaba Ramana Maharshi, en el caso de que yo, o el conocimiento del yo, fuera algo que apareciese en algún momento en la existencia, si su realización tuviera un comienzo en el tiempo, no sería más que otro objeto, otro estado pasajero, temporal y finito. No hay que alcanzar el yo que está escuchando ahora estas palabras. No hay que buscar el yo porque ese yo está escuchando desde tus oídos ahora mismo. No se trata, por tanto, de lograr el yo porque el yo es el que está leyendo estas palabras y escuchando estas palabras. O dicho más sencillamente, es imposible encontrar aquello que nunca se ha perdido. Y, como diría Ramana, en el caso de que lograras algo, por más positivo que fuera, eso no tendría nada que ver con el yo. Si cuando escuchas las siguientes palabras pronunciadas por el mayor sabio del mundo crees que no entiendes el yo o el espíritu, descansa en lo que no entiendes, porque ese es el espíritu. Y en el caso de que creas que nunca alcanzarás el yo o espíritu, descansa en lo que no llegas a alcanzar, porque ese también es el espíritu. Tanto si crees que comprendes el espíritu, como si piensas que no lo comprendes, ese es el espíritu. Proclamaremos en voz alta, pues, el mensaje más secreto de Ramana Maharshi, la mente iluminada no es difícil de alcanzar, sino imposible de evitar. Según las palabras del estimado Maestro, no hay ni creación ni destrucción, ni libre albedrío, ni camino ni meta alguna. Esta es la verdad última. Eternamente eres eso. Comentarios de Ramana Maharshi Dada la variedad del mundo visible, una sola fuente de poder ilimitado ha de ser aceptada. El observador, lo observado, la luz que permite la observación y la pantalla sobre la que se proyecta, son todos el mismo uno, el absoluto. Una sola fuente, un mismo origen, ha de ser aceptado. Sin embargo, el mundo, quien lo ve, la luz y la pantalla donde se proyecta, no están separados de la fuente. Todo es eso, el absoluto, y todos formamos parte indivisa de tal absoluto. El absoluto contiene al observador y lo observado, dando lugar a la relación dual entre sujeto y objeto. Sin embargo, también contiene al proceso de la observación y el mismo mundo, la pantalla sobre la que se proyecta la realidad. Todo está contenido en el mismo absoluto, aunque en el sueño de la dualidad, el ego suponga estar separado de los demás, de la materia y de Dios. Dependiendo del nivel de la vibración, así será el nivel de comprensión. Poco a poco, conforme se mora en el sí mismo y se vive desde el corazón, el nivel de la vibración irá en aumento y con él el nivel de comprensión hasta llevar a prácticamente darse cuenta de que su auténtica naturaleza es idéntica de aquello que observa y también de aquello que produce la observación y que en el estado de ignorancia suponía separado, llegando a denominarlo Dios. En lo real, no existe separación entre el observador, lo observado y eso que produce la observación. Tal triángulo sólo existe en la dualidad y su representación gráfica tan sólo sirve para su comprensión intelectual. Conforme el conocimiento gana terreno a la ignorancia, tal triángulo se disuelve para dar lugar a la frecuencia que representa al absoluto. Por otro lado, la conciencia no está separada del mundo material, pantalla donde se produce la proyección de la realidad por muy variada que ésta pueda ser. Así, el triángulo que representa la conciencia se fusiona con el cuadrado que a su vez representa al mundo material a través de los diferentes elementos, dando lugar a la afirmación. Todo es uno y lo mismo. Todas las enseñanzas comienzan con la existencia del individuo, el mundo y Dios. Mientras dure el ego, estos tres conceptos permanecerán separados. Morarse en ego en el ser es lo mejor. Todas las escuelas de conocimiento suelen comenzar sus enseñanzas del mismo modo, centrándose en argumentos mentales, lo cual no deja de ser otra forma de ignorancia convertida en alimento para el intelecto y el ego. Tal error solo llegará a su fin cuando el practicante se instale en el ser. La ignorancia es la enfermedad y la comprensión a través del conocimiento su medicina. Discutir es lo que más le gusta al ego, pues le aporta energías renovadas que le afirman su naturaleza ilusoria, haciéndole creer que está vivo y existe. Aunque contemplado desde el absoluto, su existencia es tan aparente como efímera. El ego siempre va a encontrar argumentos de discusión. Así, el hombre, el mundo y Dios ofrecen un amplio material junto a una magnífica gama de senderos en los que estrapearse. ¿De qué puede extraviarse el hombre? De su objetivo prioritario, morar en el corazón a través de la permanencia en el sí mismo. ¿De qué sirve discutir sobre si el mundo es real o una ilusión, si es energía consciente o materia inerte, si es felicidad o sufrimiento? Morar en el ser, el estado donde ni el ego ni el mundo existen, es la solución válida para todos. Ramana Maharshi continúa con el mismo tema del verto anterior, evitar la discusión. Tal es la importancia que concede a este riesgo de extravío en conceptos mentales que a ningún buen puerto puede llevar, excepto alimentar el ego. Así pues, una vez más devuelve la atención al lector hacia el estado de ser en el que el ego se verá debilitado por iniciación energética, ya que toda la energía se la concede al ser a través de la conexión con el corazón. A consecuencia de ello, el ego se disolverá y por extensión el mundo. Por este motivo, indica que tal práctica es la solución válida para todos. ¿Cómo van a cambiar nuestras relaciones cuando no estén condicionadas por el ego? Brillará una perfecta armonía, pues habremos podido liberar a todos los seres humanos. ¿De qué los hemos liberado? De nosotros mismos, de nuestro ego. A partir de entonces ya no quedarán pretensiones y sin pretensión no nacerá la oposición. El mundo interpretará una sinfonía plena de armonía y nosotros seremos su director. Eso sí, un director sin batuta. Mientras uno crea tener una forma definida, el mundo y Dios también las tendrán. Cuando uno es el ser sin forma, ¿quién queda para ver? Eso que ve es el ojo completo y limitado. Las formas impiden la percepción de lo absoluto. El absoluto es el todo. El todo está pleno, pues contiene todo. Lo invisible se oculta a lo visible, por ello, cualquier forma es un obstáculo a la percepción final de lo absoluto. Más allá de la forma se encuentra lo real. Lo real incluye la realidad, pero no es la realidad configurada de formas. Si algo tiene forma definida, no es real, pero está en lo real. Esto no se puede enseñar, tampoco se puede aprender. Es preciso su experimentación. Se experimenta desde el corazón. Dejarse engañar por las formas es perderse en ellas. Cuando lo real aparece, las formas se diluyen hasta desaparecer. Cuando lo espiritual pasa al mundo de las formas, deja de ser espiritual para convertirse en un concepto más. Dios es cuando no es. La forma de Dios lo convierte en un concepto y, por lo tanto, una ilusión más. Igual sucede con el hombre que cree tener forma. Es ilusorio. Perderse en las formas es tan fácil como natural. Por ello, morar en el corazón es el acceso a lo invisible. Vivir en lo invisible es inevitable cuando se lo ha descubierto. Entonces, uno pasa a ser el testigo que observa. Eso que ve es el ojo, completo y limitado. Aunque tanto la mente como el mundo surgen y desaparecen juntos, es la luz de la conciencia la que ilumina al mundo. La fuente de la que el mundo y la conciencia emergen y se sumergen es lo real. Eso no emerge ni se sumerge. La conciencia es la que hace aparente al mundo. Ahora bien, es la mente lo que proporciona su percepción. Es preciso matizar que la conciencia es individual, aunque forma parte indivisa de la conciencia pura que es universal. Repitamos esto. Es preciso matizar que la conciencia es individual, aunque forma parte indivisa de la conciencia pura que es universal. Esto es entre comillas muy importante. Aquí hay algo que muchos tergiversamos un poco. La conciencia es individual. Nosotros tenemos como seres, como personas, tenemos nuestra propia conciencia, nuestra pequeña conciencia, pero esta pequeña conciencia no está separada de la conciencia pura que es universal, de la gran conciencia del ser. Sigamos. Se trata de la misma conciencia, solo que el ego, al percibirse separado del resto, se identifica con la forma limitada del cuerpo, dando lugar a la creencia de ser un individuo, lo cual es fruto de la ignorancia y fuente de sufrimiento. Al seguir la conciencia a los límites corporales, impide su natural expansión, interpretando el mundo exclusivamente a través de la mente y sus estrechos parámetros empíricos basados en las dimensiones espaciotemporales. Cuando se está en el estado de vigilia, aparece el mundo exterior y lo material, mientras que en el estado de sueño con sueños, surge el mundo interior, formado de componentes oníricos. Recordamos que el mundo onírico es reflejo del subconsciente y por tanto la representación del mundo interior. La conciencia es anterior a la mente y el absoluto anterior a la conciencia. De la mente emerge el ego, el mundo como sustancia y la idea de Dios configurando la realidad. Con la luz de la conciencia pura se ilumina el ego, el mundo y Dios, creando la ilusión de la existencia, una pantalla sobre la que se proyecta una película que como todas es pura ficción, aunque parezca real. La fuente de la que emerge y se sumerge tanto la conciencia individual como los mundos exterior e interior es siempre lo real. Eso es constante, no surge ni desaparece, pues no está sometido a los cambios de percepción provocados por los diferentes estados de conciencia. eso está siempre, es siempre, lo contiene todo y a todos, pero jamás es tocado por nada. En eso aparece y desaparece el mundo. La conciencia, el ser, es lo real. Las diversas formas no pueden existir aparte de él. ¿Pueden las joyas existir por sí mismas? ¿Acaso son aparte del oro? La conciencia pura, el ser, lo real, lo absoluto, contiene todo. Nada queda fuera de la circunferencia que representa al absoluto. Obsérvese el uso de diferentes palabras para intentar definir lo indefinible. Para aquel que vive en tal estado, su percepción del mundo ha cambiado y al mismo tiempo continúa siendo la misma. El sujeto ve el objeto, lo percibe a través de su mente. En ese sentido, no hay diferencia. Sin embargo, él conoce la auténtica naturaleza del observador y también de lo observado. Sabe que no existe diferencia ni separación y que todo es expresión del absoluto. Ese es el matiz que marca la diferencia entre el conocimiento real y la ignorancia. Mientras el ignorante cree ser y se identifica con la forma, aquel que tiene el conocimiento vive en el estado en el cual sabe que entre lo real y la realidad no existe separación. Que el observador y lo observado forman parte de una misma unidad. Ve la joya pero sabe que es solo oro. si estás interesado en ayudar el canal puedes hacerlo a través de un link que dejaré en la descripción de este video y para saber que has llegado hasta el final déjame un comentario con la palabra estoy suscrito y he llegado hasta aquí. Gracias y nos vemos en el silencio.